Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Es la musa que te invita En mi piano a veces triste la muerte no existe si ella está aquí Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en propia piel Y ella canta en mi garganta Y espera más negra de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palco contra un muro Penetrante más oscuro Cada día una conquista La protagonista es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Ella se llama música Vivo por ella créeme Yo vivo febre Yo vivo febre Yo vivo febre Amén.